Partida, la salida es pareja, el 3 Jerry's Way viene a buscar la punta por fuera, emerge Hard Sense y el 4 se incorpora en la batalla, Lona at the top y estas 3 van a luchar la punta en las primeras de cambio en la décima de Golden Gate, giran la primera curva, Jerry's Way aprovecha la baranda para acortar camino pero desplaza Lona at the top, por segunda línea al número 4, por fuera Hard Sense está en el tercero Atina, la yegua argentina, está en el cuarto lugar, enseguida está metiéndose la yegua número 2 el ejemplar Creative Romance y por la parte externa también trata de incorporarse en la batalla la número 8, el ejemplar Short Angel, enseguida quedó la número 5, el ejemplar Guayziliva y también emerge por la baranda Irish Affair hacia el penúltimo y se quedó el 12, señorita Cometa en el último lugar está la lucha entre Lona at the top y Hard Sense a medio cuerpo en el segundo en el tercero está avanzando por la parte interna Creative Romance y también avanza la yegua argentina, Atina, que ahora viene al tercer puesto desde el fondo mejora bastante Lady Phyllis pegada a la baranda interior entre ejemplares y la número 1 igualmente inicia a atropellar Irish Affair en 22, 3 y 47, 1 a la media milla entran en la recta final a Lona at the top con pretensiones de sorprender en la última pero Atina corre mucho por el centro de la pista, a Lona at the top adelante Atina cae fuerte, a Lona at the top tratando de sorprender Atina en el último esfuerzo por fuera, a Lona at the top por dentro, Atina por fuera con el gran final por dentro, sorprender a Lona at the top, segunda Atina A Lona at the top 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 at the